DMG Aquí andamos poco a poco, poco a poco Progresando en la música Avanzando las envidias Todavía no les hago caso Aunque día por día por día De esas siguen multiplicando Es más gente que me odia Y que me la sigue pelando Soy de Hispalo Alto, California No lo he mencionado Y ahorita les voy a explicar De lo que yo estoy hablando Aunque ahorita el estado donde radico Es color rico, es colorado Área del 650 Es la área donde yo fui creado Hay unas falsas amistades Que saqué de mi zona La verdad yo no me ju- Yo no me junto con piche gente mamona Yo no ando del hambre huevos Mucho menos complaciendo Y estoy seguro que el odio bien Se los está cogiendo Caga pa' los domas, pa' los domas Saben cómo tirar pura mierda Mejor pónganse a chambonganse a chambiar Y jose pa' filan de verga Manejando carros, cando carros Que por ellos no pagaron Ni un centavo presumiendo Presumiendo ante la gente Como si ellos lo pagaron Ahora sí yo ya no soy tan menso De los cuenso, de los corrientes Me alejo de las morras Me defiendo Hablo de los sentimientos Hecho el viento, se echo el palo Y la que sigue nada Me está deteniendo Creo que más y más me está gustando Está gustando esta vida de perro Tráigame ese leño Con él no vayas corriendo No creas que no te estoy viendo Te estoy viendo Llévatelo, forgo otro y lo prendo Pero que estaba diciendo la verdad Ya ni me acuerdo Aquí se acaba este verso Me despido, ahí los dejo ¡Gracias por ver el video!